Vamos con más información y es que una considerable cantidad de ancianos en un asilo de la capital dieron positivo a coronavirus. Christopher Cornejo con los detalles. Un promedio de 80 ancianos del asilo Sara Saldívar en San Salvador son positivos al COVID-19. De acuerdo con el ministro de salud Francisco Alaví, el mismo personal responsable de los cuidados habría contagiado a los adultos mayores con el virus. Cierto, de estos pacientes están asitomáticos, otros pacientes los tenemos en un área hospitalaria para garantizar. Creo que el total en la sumatoria, todavía ayer estábamos recibiendo resultados, va cerca de 80 adultos mayores, se están haciendo todas las intervenciones. Un personal de salud puede verse afectado y más cuando tenemos una enfermedad que no genera síntomas los primeros días. Y esto de alguna manera expone al personal y el personal eventualmente expone al adulto. Hasta el 8 de junio, 439 adultos mayores arriba de los 60 años fueron confirmados con coronavirus en el país, según datos del gobierno. Este grupo de la población es más vulnerable y con la enfermedad el escenario es más complicado. Cualquier persona en el país puede sufrir una letalidad por coronavirus y los adultos mayores no van a hacer la excepción. Es un grupo que tiene una tasa de mortalidad mucho más alta. Un centro de atención adulto mayor normalmente tiene una letalidad de dos a tres adultos mayores al mes, lo cual es una situación bastante complicada y que se viene a acelerar con un proceso de este tipo de enfermedades. Ante los señalamientos que el Ejecutivo no está siendo claro con las cifras de contagios y fallecidos por COVID-19, esto es lo que dijo el titular de salud. Claramente existen más casos confirmados de coronavirus, claramente van a existir más casos probables de letalidades por coronavirus. Y esto es sencillo, si nosotros tenemos hoy por hoy una cantidad de 2.300 pruebas y tenemos un resultado de 85 positivos, realmente si hacemos 20.000 pruebas probablemente vamos a estar teniendo un resultado de 747 pruebas positivas. En ese sentido, lo que nosotros no podemos certificar es que un paciente fallecido puede tratarse de un caso de coronavirus. La única manera de hacer ese certificado va a ser con la prueba de PCR y tampoco vamos a ir a utilizar esa limitada cantidad de muestras de PCR para realizarlo en los pacientes que han fallecido. El Salvador continúa en la fase 3 del virus, situación que aumenta la probabilidad de contagios en la población. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.